Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de hoy de hoy de hoy, un nuevo vídeo y es que en este caso, fíjate, el madre de Perú compra esto y es que no es solamente, o sea, no solamente nos vamos a quedar ahí, sino que parece ser que Chile expone este secreto sobre Perú, sobre todo en defensa. Vamos a ver qué tal. ... la infraestructura necesaria. Sin embargo, el gobierno peruano está comprometido con el proyecto y ya ha iniciado las primeras etapas de implementación. Se espera que los primeros sistemas de radar estén operativos en los próximos años, lo que marcará el inicio de una nueva era en la defensa aérea del país. Además, este proyecto no solo se centra en la tecnología, sino también en la capacitación de los militares peruanos. La formación de los pilotos de aviones de combate y los operadores de los sistemas de misiles será fundamental para garantizar que Perú pueda utilizar sus nuevos sistemas de manera efectiva. Se están llevando a cabo programas de entrenamiento avanzado con el objetivo de que los profesionales peruanos estén preparados para enfrentar cualquier desafío que se presente. Esto también representa una gran oportunidad para que los militares del país adquieran nuevas habilidades y conocimientos en áreas clave de la tecnología militar. Y si creías que esto no podría ser más impresionante, espera a escuchar esto. El gobierno peruano también está considerando la posibilidad de desarrollar una red de satélites para complementar su sistema de defensa aérea. Estos satélites equipados con sensores avanzados permitirían a Perú monitorear su espacio aéreo desde el espacio, lo que le daría una ventaja aún mayor en términos de prevención de amenazas. Imagina tener un control total del espacio aéreo no solo desde el suelo, sino también desde el cielo. Esto no solo fortalecería la seguridad del país, sino que también permitiría a Perú tener una ventaja tecnológica que muchos países envidiarían. ¿Y qué significa todo esto para los ciudadanos peruanos? ¿Quién diría que un país con tanta historia y cultura como Perú podría convertirse en una potencia en el ámbito militar? Por supuesto, todo esto no sería posible sin una inversión considerable. La construcción y puesta en marcha de un sistema de defensa aérea... O sea, que esto se llegue a dar... Olvídate. Sería un antes y un después en el país. Sobre todo en Perú. O sea, sería increíble las cosas como son, chicos. Totalmente, vaya. O sea, es un proyecto significativo. Tan avanzado requerirá un esfuerzo económico significativo, tanto en términos de compra de equipos como en el desarrollo de la infraestructura necesaria. Sin embargo, el gobierno peruano está comprometido con el proyecto y ya ha iniciado las primeras etapas de implementación. Se espera que los primeros sistemas de radar estén operativos en los próximos años, lo que marcará el inicio de una nueva era en la defensa aérea del país. Además, este proyecto no solo se centra en la tecnología, sino también en la capacitación de los militares peruanos. La formación de los pilotos de aviones de combate y los operadores de los sistemas de misiles será fundamental para garantizar que Perú pueda utilizar sus nuevos sistemas de manera efectiva. Se están llevando a cabo programas de entrenamiento avanzado con el objetivo de que los profesionales peruanos estén preparados para enfrentar cualquier desafío que se presente. Esto también representa una gran oportunidad para que los militares del país adquieran nuevas habilidades y conocimientos en áreas clave de la tecnología militar. Y si creías que esto no podría ser más impresionante, espera a escuchar esto. El gobierno peruano también está considerando la posibilidad de desarrollar una red de satélites para complementar su sistema de defensa aérea. Estos satélites equipados con sensores avanzados permitirían a Perú monitorear su espacio aéreo desde el espacio, lo que le daría una ventaja aún mayor en términos de prevención de amenazas. Imagina tener un control total del espacio aéreo no solo desde el suelo, sino también desde el cielo. Esto no solo fortalecería la seguridad del país, sino que también permitiría a Perú tener una ventaja tecnológica que muchos países envidiarían. ¿Y qué significa todo esto para los ciudadanos peruanos? Bueno, además de la seguridad que proporcionará un sistema de defensa tan avanzado, el proyecto también tendrá un impacto en la economía del país. La construcción de los sistemas de defensa y la infraestructura asociada creará miles de empleos. Es que también es otra parte, también a tener muy en cuenta y a valorar la cantidad de empleos que generaría algo de esto, ¿no? O sea, sería una especie de algo que sería muy, muy revolucionario. Es lo único que más me gusta, no me llama la atención como tal, así que, por mi parte, ¿cómo lo veis vosotros, chicos? El desarrollo de nuevas tecnologías generará una gran cantidad de inversión en la industria nacional. Esto no solo hará que Perú sea más seguro, sino también más próspero. Después de todo, una nación que invierte en su defensa es una nación que invierte en su futuro. En resumen, la nueva defensa aérea de Perú está destinada a cambiar las reglas del juego. Con tecnologías de punta, una flota de aviones de combate de última generación, y un sistema de misiles avanzado, Perú está en camino de convertirse en una potencia regional en defensa aérea. Este proyecto no solo garantizará la seguridad del país, sino que también elevará su estatus en el escenario mundial. Si todo sale según lo planeado, estamos viendo el comienzo de una nueva era para el Perú. ¿Qué opinas de este ambicioso proyecto? Déjame tus comentarios y no olvides suscribirte para más noticias como esta. No olvidéis suscribiros, chicos, eso es lo más importante he llegado hasta este punto. O sea, realmente es algo lo que digo, una noticia que me deja con los pelos un poco así como que revueltos, ya que estamos viendo significativos avances en la región peruana, que, oye, en defensa, la verdad que incluso es muy necesario, y es normal que simplemente de esta manera... ...es en una posición estratégica clave en América del Sur. En este vídeo vamos a explorar todos los detalles de esta propuesta, y te aseguro que lo que viene es tan impresionante como intrigante. Así que quédate hasta el final para enterarte de todos los detalles. Imagina un sistema de defensa aérea tan avanzado que pueda detectar y neutralizar amenazas a miles de kilómetros de distancia. Esto es lo que Perú está buscando lograr con su nueva estrategia. Y es que la importancia de contar con una defensa aérea robusta nunca ha sido tan clara como en estos tiempos. En un mundo donde las tensiones geopolíticas están al alza y los conflictos bélicos son cada vez más complejos, contar con la capacidad de proteger el espacio aéreo nacional es vital para cualquier nación. Y parece que Perú, un país que ha estado en constante crecimiento y modernización, ha decidido dar un paso adelante en este terreno. El plan que tiene Perú en mente para su defensa aérea incluye una serie de sistemas avanzados de radar, misiles y aviones de combate que podrían cambiar el panorama de la seguridad en América del Sur. Estamos hablando de un sistema que podría detectar y neutralizar cualquier amenaza proveniente del aire, ya sean aviones enemigos, misiles o incluso drones. Y lo más interesante de todo esto es que este sistema no dependerá únicamente de tecnología extranjera, sino que también incluirá desarrollos propios de la industria periódica. Un desarrollo propio de la industria, chicos, ¿de qué estamos hablando aquí ahora? Es que, fijar, aquí lo comenta Juan Tito también, pone Perú potencia mundial y muchos corazones. Es increíble, o sea, está muy bien hecho todo esto y realmente la gente lo entiende como tal, por lo tanto, es algo que se genera como positividad. No hay que hacer nada más. Es una completa locura. O sea, es algo súper positivo. Dejadme vuestra opinión aquí abajo en la cajita de comentarios, chicos, un fuerte abrazo. Y por supuesto, nos vemos en un próximo vídeo. Chao. ¡Gracias!